Cuando estás bien te alejándome, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y darme, pues dime de eso que tienes Pero yo, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Yo escucho en la calle que ya no me quieres, ni dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, y ya te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve nada en la iglesia, yo nunca quise alguna vez de ti Conmigo ves, no se sabe, ya digo que no hay ajo que sí Yo soy más optimista, yo me pongo un egoísta Mi cuerpo no es egoísta Oye, baby, no me dejes con las ganas Te quiero en que no Oye, baby, no me dejes con las ganas Te quiero en que no Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime qué es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, y ya te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe, ya digo que no hay ajo que sí Yo soy más optimista, con mi cuerpo un egoísta Oye, baby, no me dejes con las ganas Te quiero en que no Oye, baby, no me dejes con las ganas Te quiero en que no Nadie 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 Ni como un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Te quiero en que no Te quiero en que no